El plan de igualdad cultural que significa que todos los auditorios, teatros, teatritos, cine de cada uno de los municipios, de los 109 municipios que nombró José hoy, va a tener la posibilidad de remodelarse, de instalar toda la aparatología necesaria para que también desde ese municipio y por la red nacional que va a estar construida a partir de la difusión masiva de la televisión digital abierta, lo que pase en Añatuya pueda ser visto en Buenos Aires, lo que pase en La Banda pueda ser visto en Buenos Aires, lo que pase en Zumbampa pueda ser visto en Buenos Aires o en cualquier otro punto del país, porque no todo necesariamente pasa por Buenos Aires. Y ahí es donde se rompe la lógica de la concentración mediática, que lo único que busca y que procura es imponer determinados intereses concentrados que son absolutamente enemigos y opuestos al proyecto de redistribución, a este modelo de redistribución que todos y cada uno de ustedes con su voto o con el voto de sus representados, como dijo muy bien Gerardo, bate récords en cada una de las elecciones donde se pone a prueba y donde se plebiscita prácticamente este modelo. Siempre hemos ido para atrás cuando aparecieron gobiernos conservadores, promonopólicos, siempre se le han quitado, lo primero que se han quitado son los derechos de los más pobres y de los más humildes. Los planes de vacunación siempre iban para atrás, el empleo para atrás, la jubilación para atrás, lo primero que hacían le descontaban el sueldo a los jubilados, a los pensionados, a los empleados públicos, a los más débiles. Esta es la antítese de lo que queremos nosotros para la Argentina, por eso es tan necesario, tan indispensable que sigan apoyando a la Presidenta de la forma como lo vienen haciendo. Transformar la realidad tiene que ver con transformar la vida a los que menos tienen, transformar la vida a los más humildes, transformar la vida a los que más nos necesitan porque es ahí donde el Estado tiene que estar más presente que nunca. Y obviamente en esta tarea hay que tocar intereses, ya lo decía el General, no, Secretario General, nadie puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Y acá lo que estamos haciendo es precisamente eso, a muchos factores de poder le estamos haciendo eso y por eso salen a criticar como salen, porque estamos encaminando una Argentina para sus 40 millones de habitantes, para todos y cada uno de ustedes, para todos los que viven en cada una de las comunas que constituyen Santiago, para cada uno de los que viven en cada una de las comunas que habitan a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y transformar eso obviamente significa tocar los intereses de los poderosos. Que no todos se lo queden los de siempre, que haya mucho para abajo, que haya mucho para los que menos quieren, para los que más lo necesitan. El programa Norte Grande llegó a todo el norte del país realmente como una reivindicación de aquellas regiones que nos consideraban inviables y dentro de las regiones, si alguna provincia era inviable por excelencia, creo que encabezaba Santiago del Estero. Nos querían hacer desaparecer, por eso cuando escuchamos a algunos representantes que hablan desde el federalismo sin saber de qué se trata, nos compromete muchísimo más porque sabemos lo que hemos podido lograr y tenemos que comprometernos para defendernos, para que nadie nos quite lo que hemos conseguido, pero por sobre todas las cosas, los sueños de concretar lo que todavía tenemos por hacer. ¡Gracias!